¿Cuántas veces nos ha pasado que se nos olvida la contraseña de nuestro iCloud o Apple ID? ¿Qué tal FIXO amigos? Bienvenidos a tu canal. Ahora en este corto video te enseñaré a cómo cambiarla desde nuestro dispositivo iPhone o iPad. Quédate en el video y te enseñaré cómo. Y pues bueno amigos, es muy sencillo hacer este paso. Vamos a cambiar nuestra contraseña de nuestro Apple ID. Para esto vamos a configuración. Ya en configuración vamos a nuestro nombre o usuario. Entramos y vamos al segundo apartado que dice contraseña y seguridad. Entramos y aquí ya nos muestra, miren, cambiar contraseña. Entramos, nos pide nuestra contraseña. La ponemos y aquí ya vemos que dice nueva y verificar. Después de este paso vamos a elegir si cierra sesión o no. Yo les aconsejo hacer una contraseña no con sus nombres porque se las va a rechazar. Entonces ustedes pueden usar números, letras mayúsculas, minúsculas. Y a lo mejor algún apodo o algo que a ustedes les guste. Bueno amigos, hasta aquí el video. Espero te haya sido de gran ayuda. No olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal. Gracias.